Perdóname, yo no sé decir palabras Con finura como tú hablas No fui a la universidad Pues mírame, soy un muchacho de campo Solo sé que te amo tanto Esa es la pura verdad No tengo pa' comprarme un traje nuevo Yo me visto de ranchero Porque no soy un catrín Yo como con frijoles, salsa y huevo Y las flores que te llevo Las corté de mi jardín Pero son las estrellas Todas esas cosas bellas Que mi Dios me regaló Como el aire El azul del cielo invenso Las flores, el incienso Y la vida que me dio Va a habernos seguido en ustedes ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Qué bonito Debe ser un poquito más fuerte Dice Gracias Si quieres Te comparto mis riquezas Son las más grandes bellezas De tu cuerpo dulce a fruto Y qué feliz me vas a ser Mi choper es Nicky Paque En mi rancho bajo el guaje No vas a necesitar Va a gustarte Gozaremos del paisaje Te llevaré un lindo viaje Y lo vas a disfrutar Todos juntos Dice ahí Gracias 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 Y se nos ha acabado el tiempo Señores